¡Oh! ¡Todo el mundo bienvenidos a un canal de Let's Play Plantas Counter-Thombies! Es en el último episodio, terminamos el segundo nivel, el nocturno, y hoy nos vamos a la piscina a seguir spameando San Flores como un idiota. Ok, ¡Perte multos! ¿Migías para investigar un al긴 sobre vuestras que ecológicas? País del lugar pertenecer restaurantes. ¡ geregar un jardín trasero! Y elalfe no se puede usar cierta... ¿Por que no lo aprenden de día? ¡No hay edul a este lado! ¡¡Es eso que ven mis ojos Budapfarte! ¡ije! Vamos a necesitar Lillipads. No creo que el primer river sea muy largo, como para usar repetidoras. Con los...? ¡Eh! Llevemos repetidoras igualmente. No, espera. Necesito también. Las de hielo, vale. No, 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 no. A ver si hay líneas. Me ha propuesto ver qué tan estúpido puedo hacer en este Let's Play. Lo comprobaremos. ¡Los zombies están vienen! ¡Los zombies son los que quieren hacer! ¡Quieren tu sueño! ¡No, no, no! No, 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 no. ¿No? Usted no es que... No, no es que yo. No, no, no. 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 ¡Suscríbete por este libro! ¡No es perder la piscina cuando te vuelvas a ir! Cuando he terminado, ¿verdad? ¡Nos estás dejando la piscina desatendida!? ¿No os acabo de decir que quiero ver qué tan idiota puedo hacer en esta serie? ¡No, no! El puntero a veces se vuelve loco. No sé si se ven las grabaciones, pero a veces empiezo a hacer el fondo. Yo creo que con estos amplios tengo suficiente. Vaya, lo puse a punto. Ah, no, vienen por ambas líneas. Vale, no hay problema. Con 8 generadores de soles debería poder pararlo antes de que hagas nada. De la misma manera que la otra vez hicimos 5, el objetivo de ellos es pasarnos 3 un poco. ¡Yay! A lo mejor tengo que esforzarme, quien sabe. Quizás. El alcohol en la cabeza no va a hacer nada. No, 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 no. Vamos por aquí. Finalmente iLlmenro de Defensabanos. Eso es lo que les digo. A Ages. Me suma a esteجival en cuestión de la indemnización y cómo no detrás en la paránea. El飾ur bien. Okey, eh-ah. Cierre en el jugo. Ya tenemos el perímetro de Defensa-Bast. De acuerdo con el puerto es algo. No imagino proprio con un de los tiradores más grandes perdidos. ¡Gracias! Estrategias idiotas, que a lo mejor son Galaxiobrain, ¿quién sabe? No estoy pensando mucho en esta serie. Siempre te estoy haciendo lo que me parece efectivo. Siendo que al comienzo viene un poco asombrido, pues... Partimos muy fuerte en soles y nos hagamos cosas chetas. No hace falta usar plantas débiles cuando nos sobran solo esta próxima oleada gigantes soles. ¡A ver unos pocos más! ¡Quiero poder tirar la cherry bomb! ¡Ah! ¡Han salido desde el medio de un agua! Vale, me quiero cargar el lado de arriba. ¡Boom! ¡Ánimo! ¡Podeis hacerlo! ¡Aquí tenéis una repetidora para ayudar! No vale! ¿Suscríbete a este vídeo? ¿Sí? ¡No! 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 Solo cubro una linea y ahora mismo cubrir una linea no me sirve, porque lo que quiero es parar las soleadas a lo bestia, pero tiene sus usos, solo que no para el estilo que yo estoy haciendo, me ha quitado mi diario... Oh, tu... Tu eres bulky... Hace quien te está haciendo es esta misión, ¿no? Si, a momento estáis, tengo suceso. De hecho, no puedo calificar tu equipo. ¿Lo puedo hacerlo de mi video? Pepe, ¿qué pasa? Como... Si, ¿es una mierda tan buena que otro tipo te debería hacer? Así que... ¿Es una mierda tan buena que puede ser? ¿Quieres que te haya acabado de ver esta sesión... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Los zombies vienen! ¡Ah! ¡Esto es de nivel largo! ¡Hay dos banderas! ¡Genial! ¡Podré ser más al idiota todavía! ¡Eso es que estoy bien! ¡Pero es que estoy bien! ¡Pero es que estoy bien! ¡Pero es que estoy bien! ¡Vamos, zombies! ¡No puedo seguir poniendo tan flores! ¡Estás ahí! ¡No plantas! ¡Tarán! ¡No plantas! ¡Tarán! ¡No plantas! ¡Tarán! ¡No plantas! ¡Pero haces ¡Y por ese punto! En mi pantalla el puntero parpadea, creo que es por el programa de... Hace clic derecho. ¡Pantascón! 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 ¿Tiene que ser este otro? Podría ser aún más estúpido el poner tan flores aquí, pero sinceramente no creo que valga la pena. Muy bien. ¡Echo generadores de soles! Ya tienes un poco suficiente. ¡¿No te cuides estaría aquí?! ¡Diablo! Si solo hiciera una línea, tendrías seis. ¡Cantós! ¡Un regalo! Minijuegos disponibles para cuando quedemos en el modo historia. Cuando acabas el minijuego, el minijuego es puzles y es pervivencia. A ver, si el puntero me está poniendo nervioso ya. Me va a seguir poniendo nervioso. Me ha roto mi diario. El pobre no se puede ni mover. La animación de que la han roto el diario dura demasiado. Espera. No hagas eso. No hagas un culo en la cabeza ahí nadando. No. 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 a una cherry bomb en su dirección. ¡Barroco, mi imperio! Venga, aún no he visto a ningún jugador de fútbol americano. ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Tengo una cherry bomb y no dudas de utilizarla. ¿Por aquí? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Limpiar la mitad del mapa en una oleada gigante! ¡Adiós! 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 ¡Vamos por primera vez! ¡Vamos! No tengo nadie. ¡Merting no es muy fácil y tener dos peligros... ¡Algrado, ibé! ¡En presujemy! ¡Vamos a children! ¡Es bueno. Mejor dicho, es eficiente en espacio y poco eficiente en consumo de soles. Tiene otro en la misma línea, ¿eh? ¿Este setup es molesto? Tiene otro en el agua. Tiene otro en el agua. Creo que el buzo se quedará bajo el agua... Con lo que querrán que ponga una nube en el agua. No me acuerdo de qué es el buzo... Pero creo que, preventivamente, pondré algunos fútbol aquí. Tan pronto lo vea, pondré cositas. Solo por precaución, porque realmente no recuerdo lo que hace. Pero si se queda debajo del agua hasta que... Eso... Eh... Molesto. Preventivamente, voy a poner aquí un par de nanufares. Y pondré una nube... Solo por si acaso... ...Quiero decir, estoy haciendo muy el idiota. Eso no quiere decir que sea idiota. Oh, no lo he dejido. ¡Ah, no, no! No lo he dejido. ¡No lo he dejido! ¡Ah! 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 ¿Y qué? Es verdad que no se que fuera un lugar. No, no. 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 Vale, no. 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 ¿A uno? ¡Ah, viene uno por ahí! ¡Eh! ¡Sin problema! ¡Tómate tu tiempo! Es el segundo. Así que, ¿que me has visto el último? Ese... Mientras... ...mientras matamos a este último lentamente... ...yo sigo farmeando. ¿Ves? ¡Aproximo no la era gigante de chumbis! Ehh, el bus pasa lo que me imaginaba... ¿Podemos ataque alguna cherry bomb? ¡Bien! ¡Puedo matarlo de una cherry bomb! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh, vale! Supongo que no puedo matarlo de una cherry bomb... Si, si vienen dos! ¿Por qué no puedo tirar el cherry bomb en el agua? Es igual. ¡Para eso estaban esas cosas! Me imaginaba que harían algo así. Vale, por el agua no creo que necesiten nada más, pero... Eh... Reforcemos la parte acuática. Lo último que necesito es que me vengan cubos... ...bichos con cubos en la cabeza... ...por el agua. Están estos huecos también molestando. ¡Para! Los cubos por los laterales son más manejables... ...porque son vulnerables a este ribón... ...pero si me viene uno por aquí y uno por aquí... ...uno por la tercera hilera y otro por la cuerda... ...no puedo los dos lunas de ribón. Sería tan genial matar al busto mientras salta la agua. ¡Para! 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 No, no, no... ¡Ros grandios! P exactly vi a descargar la nerves ¡Los zombies están llegando! Planta acuática excepciona a zombies bajo el agua. Eso va a reemplazar al Squash, porque no estoy usando el Squash. ¡Aparados listos ya! ¡Porque empezamos! ¡Los zombies vienen! ¡Los zombies vienen! Casi, por ahí. 3处... ¿Es verdad que sea de llegar a la zona? ¡No! ¡No! Esto puede ser prácticas para accidentarlo... ¡Por si quieren molestar por el agua! Preguntó si podría defender el agua solo con esto... La respuesta es no. La respuesta es no, por el cooldown. Visiendo, eso es unわか说. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tómate tu tiempo! Cuanto más tarde, más soles voy a coger. Me sorprende que tarde tanto en llegar la primera oleada gigante. ¿Qué? ¡Mejor para mí! 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 ¡El del cubo en la cabeza! ¡El del cubo en la cabeza! Ese es algo que sí que merece mi atención. No creo que haga nada. Pero merecía mi atención. Porque esos aguantan mucho. ¡Gracias! ¡No! ¡Feliz o menos que me ponía la locura! ¡Soy mal! ¡No porque tienen un pino. ¡No puedo no porque sea la locura! ¡No puedo! ¡No puedo creerlo! La línea en la que tengo uno con cubos en la cabeza es la que tiene prioridad para ponerlo en una remitidora. ¡Oh, gustadores! ¿Puedo matarte con esto? Ya, este es para ver. ¡Un problema menos! ¡Uh, el cooldown! El cooldown es largo. ¿No deberías hacer algo con este buzo? Quiero creer que podré matarlo antes de que haga nada peligroso. Como mucho se va a comer este Lillipad. Como mucho. Ni siquiera le dio tiempo comérselo. ¡Stop it! ¡Los buzos! Son molestos. Tengo que poner algo. Hay que poner algo para tirarlos entonces... ¡Para gastar recursos de cierto modo! Aplausos. ¡Hacemos de hacerles counterpicks! ¡Oh, plantas... ¡Oh, plantas! ¡Ah! ¡Hazle en igual. ¡Oh, que es para nuestra pastilla! ¡Oh, qué es! ¡Dos cubos! ¡Dos cubos! ¡Bien! A ver, tú, stop it. Y tú, diviértete. ¡Toma un counterpeak! ¡No paran de venir! ¡Dios, vienen dos por la misma hilera! ¡La noche no llegará a tiempo! ¡Cubre aquí ya bueno! ¡Uterra! Jajaja ¡Vamos! ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo! ¡Bueno, buena suerte cruzando a los zombies! ¡Aquí lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero verlo! ¡Me da cringe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eso es sep Appalich? Pero creo que es algo que se puede hacer... ¡Aaah! ¿Por qué? Ah, que... Es malo. Oh... Parece que es como era. Ahora que... No tengo 45 minutos. ¡Oh, no! Correo, assim... ¿Pero qué? ¡Pero que lo que папa te hace! No creo que me estáis bien. No tengo falta nada. No... No volvamos a entrar. Vale, esto no requiere de mi intervención. Podemos ir al lado de atrás de mi costalidad. ¡Espacias! ¡No sabéis! Espacias! ¡Hazte suaminos! ¡Para acusarse, es! Esta planta es muy buena. La planta es muy buena... Y aquí hay que recuperarte. El Doble Sanflora es una carta más... Y aquí hay que veréis... ¡Esta planta es muy buena! El invito es el invito a bermondiar... No puedo creerlo... El tengo que probar las que aparecen para a ti... A veces salen muy, pero que muy pequeños. Pequeños y con mala leche. ¿Qué eran los espirillos? ¡Están chiquitos! ¿Y otro de estos? No me gustan estos niveles. No me gustan no poder hacer mi estrategia, pero bueno. ¡Zombios están vienen! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Guau! ¿Solo me vais a dar cherry bombs o qué? ¿Really? ¿Y este RNG de caca? ¡Guau! ¡Vale! ¡Vale! ¿Para hacer esto solo cherry bombs? ¡Joder! ¡Les ha costado! ¡Les ha costado darme una madrita planta! ¡Madre mía! Voy a ponerlas en el agua. Venga now nose joder de fútbol enemigo Eh, no hay otro jugador de fútbol americano. ¡Suscríbete al canal! El jugador de fútbol americano por arriba, ya sabemos que es lo primero en explotar, el jugador de fútbol americano por abajo, y adiós a los buzos también. Vale, no es, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí también. Jajaja, ¿qué os lo habéis creído? ¡Cherrybomb! ¡Cherrybomb! Voy a guardarme las cherrybomb para la oleada gigante. ¡Pero he visto el patio! Mejor hago eso. No sé cómo estaba el patio. Mejor hacía esto. Vale, y ahora todo va a morir por Cherrybomb. Aquí quiero, ahí. Aguanta, aguanta. ¡Pum! ¡Puro menos! Cherebomb por aquí, he despachado todo. El jalapeño está bien, pero se le ocurre una línea. Me quedan con los zombies en una línea entera. Aquí el tema es... Todos los zombies siempre empiezan en el mismo lugar. En la oleada gigante de zombies aparecen todos agrupados, lo cual le da mucho valor a la Charrigón. El jalapeño sirve para arreglar desastres en una línea. Pero nunca tendrás que estar en una situación donde todas las líneas están bien y hay una línea específica en la que le va muy mal. Nuevamente tiene sus usos niché en la piscina por la noche. Pero... También tiene su uso niché en el... El game. Con otras plantas puedes agrupar a los zombies en unas muy pocas hileras. Hacer que estén súper agrupados. Y entonces, claro, si están todos los zombies en una unión jalapeño, borra el mapa entero. También lo hace la Cherry Bomb, cierto, pero la Cherry Bomb es un poco más cara. Estoy pensando que la Cherry Bomb es más buena que el jalapeño, pero el jalapeño es bueno. Si queréis ver si es muy mal, solo... Pero aunque han cambiado las plantas o más grandes, todo lo harás, es algo bubó. Hay nosotros que antes lo comienzas de la estrema, y esto es algo nuevo. Llegué... Recuerde que esto ya lo haré laARDO... Espero que lo estéis disfrutando, y hasta la próxima. Chiquito.